que no podía confiarme que no me podía dejar aquí nací aquí crecí aquí voy a morir aunque me caigo sigo para adelante cuando la calle te abraza de traición se disfraza y corazones no se ve no hay nada que me llene tanto y te adelanto que no le rezo a los santos le pido a Dios paga el viene me lo cobra con su manto me he ahogado entre los llantos y lo que vivo te lo canto por si algún día me mandan adelante y no me levanto se la escudo bajo el invierno los rifles son modernos dos pesetas uno y medio y te hacemos cambios a bien no cruzura el abierto la marca y si vayas tundimos la barca el matamos el jefe y lo que más se embarcan estamos poniendo norma afirmó los que creamos la plataforma para que ustedes pases sin joderse y no se conforman ahora quieren virarse y no salen porque me informan que roncan ser soldados pero nunca su uniforme última hora si me tengo que morir me muero si tiran para mi cancha y se quedan en el tablero me vuelvo loco mandándole con todos los aceros y me caigo díganle a mi hijo cuánto es que lo quiero me quieren ver mal pero no vengo a dejar mi corazón es un guerrero así son las reglas del juego y el que la ropa va a pagar me quieren ver mal pero no me voy a dejar mi corazón es un guerrero así son las reglas del juego y el que la ropa va a pagar sonidos amigos se me han mirado pero no pasan de la raya porque saben que yo estoy probado el tío está dando mucho problema pero no le puedo quitar yo tengo que alimentar a la nena aborrecido pana mío y el tiempo está decidido dime qué más voy a hacer si de la calle me desvío cojo la libreta y en palabras describo mi día maldito es el hombre que confía a mi vieja decía y voy vivo en un mundo incierto y aunque he salido un novio de necesidad por mi sangre juro nunca voy a quitarle y de ninguno nunca yo me voy a dejar camino solo en un desierto millones de sombras que me quieren muerte y todo lo que me busco lo duplico y así es que el invierto cuatro kilos de manteca para la cura de los tecas el pelador está cuadrado y el ron el melo jendeca 10 libras de doble bolsa empaque y clipe el millar tiradores de falcaudula el flaco que va a